Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Estuvieron presentes autoridades locales y provinciales, entre ellas la señora prefecta como anfitriona del mismo. Vamos a compartir con ustedes, vamos a bailar, vamos a, si es que podemos cantar, cantamos también, pero vamos a festejar a los grandes con las madrecitas de Francisco Orellana. Antes no se hacían este tipo de programas para las madrecitas, pero solamente cuando una mujer llegó a la administración provincial pudo entender que este tipo de eventos es tan importante. Que aunque todo el mundo se olvide de ustedes, el Consejo Provincial y su prefecta no les va a olvidar. Más aún cuando ustedes, compañeras, mujeres, madres, me han dado nuevamente esta gran oportunidad de poderles servir nuevamente con cariño, con amor, con responsabilidad y con toda la humildad que siempre ha caracterizado a su prefecta. Que Dios bendiga esta fiesta, feliz día mamita, que Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre y que la dicha y la felicidad reina en cada uno de sus hogares. Para las madres, compartir estos momentos de alegría y esparcimiento tiene un gran significado, ya que como lo dicen ellas, gracias a nuestra prefecta tenemos estos homenajes. La madre símbolo se eligió entre las asistentes que tenían más de 85 años de edad, la que recayó en la persona de Clarita Estudillo. Camas, literas, plasmas, cocinas, refrigeradoras, juegos de comedor y muchos regalos más, fueron los que ganaron las madres que estuvieron presentes en este homenaje. Premios que fueron donados por los servidores provinciales. Artistas locales como el Grupo La Gente y Brian Zambrano, deleitaron con sus canciones a todas las madres presentes. Elizabeth Obando y el Gran Américo pusieron la nota destacada con sus canciones y pusieron a bailar a todas las madres. En este acto, se le rindió un justo homenaje de reconocimiento a la señora prefecta por parte del señor Marco Tonato, entregándole un hermoso buque de flores. Con la satisfacción de haber disfrutado de un verdadero día de alegría y esparcimiento, las madres regresaron a sus hogares contentas y felices. ¡Gracias!